¿Qué es el beneficio de los beneficios? ¿Qué es el beneficio de los beneficios? Ellos son los que coordinan esta parte. Entonces, si el contratista y el supervisor no se han puesto de acuerdo en estos cuartos que me mencionas, que es el único tema que yo traigo ahorita de entrada con esa problemática, es cuando entra obra pública, ya directamente con el personal propio. Pero ustedes no revisan que, independientemente de que hayan entregado este cuarto a los beneficiarios, los beneficiarios se quejan de que antes de que haya sido entregado este inmueble, ya presenta cuarteaduras. Ellos hablan de fallas en la propia obra. No tengo el reporte en los dictámenes de ningún cuarto que tenga agrietamientos que pongan en riesgo la seguridad. Los vecinos, los vecinos comentar, pero los vecinos, ellos manifiestan que les llama mucho la atención que antes, y se quejan de que antes de que haya sido entregada la obra como tal, que se las entregue usted como obra pública o el municipio, estos ya presentan deterioros externos. No, no estoy de acuerdo con la manera en que le estás comentando tú. Ellos son los que, es lo que manifiestan. O se entregan o no se entregan, Reyn. O sea, si los voy a entregar es porque ya está entera satisfacción de ellos. Si no los voy a entregar, como tú dices, si antes de que se les entregue, ellos todavía me pueden hacer sus observaciones. Y esa es la manera en que yo atiendo sus reportes o inconformidades. El tema con los cuartos, se sigue un procedimiento de, si hace la ejecución de la obra, se le presenta al beneficiario junto con gente de desarrollo social, y ellos si tienen inconformidades nos las hacen saber. El contratista está obligado a reparar, por eso digo que hay una supervisión externa y un contratista. Ellos están obligados a hacer la reparación de todos los detalles que presenta un cuarto. O sea, yo no puedo obligadamente entregarle un cuarto de algo que no está entera satisfacción del beneficiario. Pues te digo que no estoy de acuerdo con lo que tú me comentas. Porque desde el momento en que lo reciben, es porque ya están de acuerdo en el cuarto que están recibiendo con las condiciones en que lo están recibiendo. Pero esas son las quejas de los vecinos. Pero me estás hablando de cuartos que no se han entregado. Sí, ellos manifiestan que están inconformes, que se les entreguen estos cuartos. De acuerdo, están en toda la libertad, por eso te digo que forman parte de mi proceso. Estoy de acuerdo que no me lo reciban hasta que no repare el contratista. Si el contratista y el supervisor tienen una problemática de que no se ponen de acuerdo... Pero es una problemática que está fuera de los beneficiarios. Es correcto, por eso mi obligación como director de obra pública es dar la instrucción de que esos cuartos se reparen. Por eso te decía, hay tres formas de resolverlo. Uno, lo repara con mi gente de mantenimiento de obra pública. Lo puedo reparar y cobrárselo al contratista porque él tiene la obligación. Número dos, hago válida la fianza de vicios ocultos para cobrárselos al contratista. Y tercero, lo repara el contratista por su propia voluntad. ¿Sí me explico? Pero el que menos debe salir perjudicado en este tema, pues es el beneficiario, claro. Y la administración, ¿no? O sea, la administración, un producto ya terminado. Claro, ese es nuestro compromiso. A mí, por eso te comentaba, que a mí el contratista es el que me rinde cuenta. A mí me tiene que entregar bien el contratista porque si no, no le pago. Las personas decían que incluso no solo había grietas, incluso no cuadraban las ventanas o las puertas. En el artículo que yo leí, hay una de las casas, me dicen que no cuadra la puerta. Pero déjame ir a revisarla. Eso no sé si ustedes lo tengan ya reportado. ¿Ustedes qué diagnóstico tienen de esas casas como tal? Yo el diagnóstico, son varias observaciones de tipo, no hay ningún daño severo. Todos son de tema de acabados y que efectivamente los cuartos tienen que entregarse haciendo el detallado o la reparación que sea pertinente. Digo, también en este sentido tenemos que reconocer que hay gente más exigente que otra de los beneficiarios. Y lo respeto pues, hay gente que quiere ver todo así perfectamente alineadito, quiere que la puerta esté perfectamente cuadrada. Digo, si esa es su observación que hace, pues la respetamos.